¡Suscríbete al canal! Con caras de amor el mío Difícil es pedirte que me ames Más difícil es pedirte que te quedes amor Ven y cura las heridas con un beso Me llegamos el amor porque muero Pequeña mía, nunca que te amé Solo esta noche yo te lo pido y te lo ruego Condéname, condéname a vivir con tu amor Condéname, condéname y ya no puedo estar sin ti amor Condéname, condéname, hazme preso de tus besos Quiero vivir toda mi vida amándote Palmas arriba Caprichitos de tu corazón Caprichitos por tener mi amor Caprichosa no te burles más Porque te apagarás Si tu corazón hoy se enamoró Tiene que sufrir como sufrido Ya la apagarás, te arrepentirás Y me extrañarás Me hiciste sufrir, me hiciste llorar Tan solo jugabas porque yo te amaba Tú no sabes nada Y ya caprichosa te arrepentirás Y se vienen Y se vienen ganas de amor Cuando quise Locura, locura Y la paz más en real Yo miraba que tu cuerpo se movía con el ritmo Báilalo Báilalo Tu cintura va girando Y el ritmo de esta cumbia Muy especial Quiero bailar Y tú me vuelves loco loco No bailas esta cumbia Báilalo Para mí Por eso Baila, baila conmigo Baila, baila mi amor Quiero que estés conmigo Esta noche los dos Baila, baila conmigo Dame tu corazón Porque si no es conmigo Yo me muero de amor Todo es pasión y locura Cuando te beso, mi amor Todo es pasión y locura Cuando hacíamos el amor Nunca, yo nunca podré olvidar Lo que siento por ti Sé que me amas, no sé mi amor Nunca, nunca, nunca Te podré olvidar ¿Cómo dices? Apasionados Enamorados Apasionados Enamorados Cuando te miro a los ojos Te digo Te amo, mi amor Apasionados Y enamorados Apasionados Y enamorados Delante mía Para siempre Yo seré El dueño de tu corazón Y la palabra Para ser rival Muchas gracias Muchas gracias El dueño de tu corazón Y la palabra Y la palabra El dueño de tu corazón Gracias.